El chino se quebró la cabeza Están acá Ay chino, puro cuento A ver, espérame Lo traes aquí Y acá las curtadas A ver, ¿y quién te curó? ¿De drogadicción? ¿De centro de drogadicción o cómo? ¿En dónde? Es que también tíos andaba subiendo A la azotea de mi casa Allá en el centro arriba Andabas bien loco, yo creo el día de la pinche andadera Que andaban como pinches cirqueros, ¿verdad? Que se creía la muchacha del circo Con una muñeca, así Déjate Para que se las des a tu mamá Y se le quedan las botas No, quebres, güey Se va a quebrar un ángel Pues ve, llévalo Unas botas a ver si le quedan a tu mamá Y cuídate, chino, cuídate Porque esta vez sí la salvaste Para la otra